Dos de mis hombres la sacaron del lago y creíamos que estaba muerta. Recuerda lo que pasó. El niño está muerto. ¿Quién? El muchacho, Jason. ¿Jason? El del lago, el que me atacó, el que me arrastró bajo el agua. Señorita, no encontramos a ningún muchacho. ¿Entonces sigue allí? Sigue allí. Sigue allí. No quiero asustar a nadie. Pero os hablaré claro acerca de Jason. Nunca se recuperó su cadáver del lago después de ahogarse. Y si escucháis a los ancianos del pueblo os dirán que aún sigue allí. Una especie de criatura demente. Sobreviviendo en la soledad. Un ser ya crecido. Acechando. Robando lo que necesita. Viviendo de los animales salvajes y de la vegetación. Hay quien dice que estarían visto por aquí. En esta zona. La muchacha que sobrevivió en el campamento sangriento aquel... Aquel viernes 13. Dijo que la vio. Dos meses después, ella... Desapareció. Había sangre por todas partes. Nadie sabe lo que le ocurrió. La leyenda dice que Jason vio a su madre... Decapitada aquella noche. Y que se tomó venganza. Venganza que continuará si alguien vuelve a poner los pies en su territorio. Y supongo que todos sabéis que somos los primeros en regresar aquí. Cinco años. Cinco largos años ha estado el antiguo. Y tiene hambre. Jason está por ahí. Vigilando. Siempre arondando en busca de intrusos. Listo para matar. Listo para devorar. Sediento de sangre joven. Paul. ¿Hay alguien en esta habitación? ¡Volten cuidado! ¡Hay alguien! ¡Volten cuidado! ¡Volten cuidado! ¡Volten meta! ¡Volten cuidado! Al corazón ¡Volten cuidado! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!